Música Ven, te quiero amar Sin hablar Sin decirte quiero Ven, vamos a bailar Porque no Será como un juego Abremos con los ojos Con los besos Habremos el lenguaje Y el silencio Sin hablar Nuestros labios Buscarán Sin hablar Nuestras manos Callarán Sin hablar Nuestras sombras Sertiéndose en la noche Se amarán Sin hablar Nuestras miradas Lo dirán Sin hablar Nuestras caricias Lo dirán Sin hablar Como un niño Jugando lo prohibido Sin hablar Ven, te quiero amar A veces Es decirte quiero Una vez más Que en mis pies Olvidé un deseo Hablamos Hablamos con la mente Con el alma Hablamos de lenguaje Y de silencio Sin hablar Nuestros labios Buscarán Sin hablar Nuestras manos Nos bailarán Sin hablar Sin hablar Nuestras sombras De vientos En la noche Se amarán Sin hablar Nuestras miradas Lo dirán Sin hablar Nuestros cariños Se roerán Sin hablar Como niños Jugando los prohibidos De unresos De unresos Sin hablar Sin hablar Sin hablar Sin hablar Sin hablar Sin hablar ¡Gracias! ¡Gracias!